Los atletas, cuerpo técnico e integrantes del Comité de Deportes, quienes formaron parte de la Delegación de Pérez Celón en los Juegos Deportivos Nacionales 2024, recibieron un reconocimiento por parte del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de este martes 23 de julio en el Complejo Cultural. Este reconocimiento de verdad que para ellos es algo que lo llena de mucho orgullo, que le reconozcan esta labor. Hoy en día Juegos Nacionales es una competencia muy fuerte, ha habido una reducción grande en lo que es cupo de participación. Entonces el hecho de llegar a esta fase final es un logro importantísimo y también felicitar a todos los atletas que obtuvieron las diferentes medallas. Juan Pablo, una comitiva de cuántas, estamos hablando de cuántas disciplinas deportivas en total, ¿verdad? Dejándole un poco también el medallero, que es importante. Eran nueve disciplinas deportivas y aproximadamente 130 entre atletas y cuerpos técnicos, más la Junta Directiva del Comité Cantonal. Entonces es bastante la movilización que se requiere para que todos sus atletas reciban las diferentes necesidades que corresponden para esta fase. Este reconocimiento se da luego de que la semana anterior se aprobara de manera unánime con nueve votos una moción presentada por el regidor del Partido de Liberación Nacional, Edgar Mena. Ese reconocimiento que se le hace a ustedes, atletas, de parte de este consejo, es una parte del gran logro que ustedes han hecho. Pero yo quiero, así como lo hizo la compañera Andrea, también, reconocer no sólo el trabajo de ustedes, sino de las personas que están detrás de ustedes. Y en este caso, agradecerles a los padres de familia que están ahí acompañándolos y que se esfuerzan mucho por el trabajo que ustedes hacen, los sacrificios que tienen que hacer ellos como padres para que ustedes lleguen cada día a entrenar a las diferentes disciplinas, a los entrenadores que se esfuerzan también porque esos atletas lleguen a dar un buen rendimiento, un excelente rendimiento al Comité de Deportes, que es uno de los gestores importantes también. Este momento importante que desde el Consejo Municipal, mediante acuerdo de los nueve regidores, les hemos invitado para hacerles este reconocimiento, lógicamente, a los medios de comunicación, a todos los que nos siguen por medio de las diferentes plataformas, desde la Vicepresidencia del Consejo Municipal y mi persona, un reconocimiento a todos y cada uno de esos atletas, esos muchachos y esas muchachas, que han aceptado estos retos, estos desafíos, estas decisiones que son importantísimas, son decisiones sabias y son decisiones aplaudidas, seguidas, por toda la población. Felicitarlos, para los que hemos estado o estamos metidos en deporte, sabemos del sufrimiento diario para poder mantener las disciplinas deportivas que representamos, sin embargo, a veces felicitarlos no es suficiente, sabemos el esfuerzo que hacen ustedes como atletas, primero que nada, y sobre todo sus padres de familia, ¿verdad?, por dejarlos viajar solos, toda esa preocupación que existe, ¿verdad?, y al final de cuentas ir y saber que alguno de sus hijos obtuvo una medalla de oro, de plata o de bronce en representación de nuestro cantón. Por el esfuerzo, porque yo que estuve allá, sé de mucho sacrificio que se hace, y a los padres por el apoyo que le dan a sus hijos, es muy importante, y sobre todo los que están detrás de todo eso, que son los entrenadores. Entonces, me siento muy orgullosa de toda la representación de Pérez Celedón, de verdad, muy orgullosa. Señores y señores, parte del Comité de Deportes también, los entrenadores, esos atletas que fueron y dieron esa, que dieron la cara por Pérez Celedón, ese amor que ustedes llevan, el día que estuvimos en la juramentación para poder ir a los Juegos Deportivos, conversamos muchas cosas y pude ver la motivación que tenían todos ustedes de ir a representar a nuestro cantón de Pérez Celedón. Y fue un grupo tan bonito que iba, que estaba tan motivado, y producto de ello, fueron los resultados que ustedes trajeron. Una muestra de cariño y de aprecio por la participación de ustedes en las gestas deportivas recién pasadas. Este consejo acordó brindarles este espacio para agradecerles en nombre del cantón de Pérez Celedón la representación que ustedes tuvieron sobre sus espaldas. Pérez Celedón obtuvo 77 medallas en ajustas deportivas, de las cuales 11 son de oro, 21 de plata y 45 de bronce.